¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y les traigo cómo obtener los secretos de la espira 2. Ya tengo el video de cómo obtener secretos de la espira 1 por si lo quieres ver aquí en mi canal y justamente vamos a tomar como referencia lo que son estas puertas, justamente cuando lleguemos aquí después de pasar la segunda actividad en espira de Sabatún. Recuerden que aquí puede ser cualquiera de las puertas dependiendo de cómo haya sido sus símbolos, no siempre son los mismos, pero vamos a llegar a esta parte. Aquí simplemente vamos a dispararle a lo que son estas placas, como pueden ver si es morado pues es vacío, si es de color rojo pues es con el elemento solar, le disparamos aquí, ya están todas activadas porque ya las activaron mis compañeros, pero si tú les llegas a disparar por primera vez incluso hasta salen numeritos. Aquí solamente son tres placas, al momento de activar esas tres placas va a salir un cofre justamente aquí, tomamos la recompensa y eso sería todo. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Bye bye. ¡Gracias!